Queda claro que los movimientos de mujeres, los colectivos, están comenzando una campaña, este mes fuertísima, contra la violencia, contra las mujeres, para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Colectivos yo entiendo en todo el departamento, y bueno, como PlusTLT, PlusTLT se pliega a la campaña de los colectivos de las mujeres, a las muchas copleras, y vamos a pasar todos los días los videos de la campaña, porque bueno, es parte de la línea editorial del canal, el pelear contra la violencia, contra toda forma de discriminación, contra el patriarcado, contra el machismo, en fin, contra las mujeres. Entonces, vamos a mandar, te parece, el video. ¿Un video? Sí, mandemos justamente, no hemos podido entender muy claramente por este cortecito en la entrevista, pero compartamos este video, justamente que trata de esta campaña muy importante, para que las mujeres en todo caso se sientan un tanto más seguras, territorio libre de violencia hacia las mujeres. Vamos con esto. Mujeres, ¿conoces de casos de violencia a las mujeres? Sí, sí, existe casos de violencia, como en todo lugar, ¿no? Pero si hablamos más en la zona alta, aún sigue existiendo lo que llegaría a ser el machismo. Ahora, si hablamos en las comunidades o en la zona más central, todavía existe esa dominancia del hombre hacia la mujer, incluso se ha visto en parejas jóvenes, parejas de 18, 20 años, 25 años, que todavía hay esa predominancia del hombre hacia la mujer, ¿no? Y eso se expresa mediante golpes, jalones, los celos excesivos, como uno llama lo que llegaría a ser una pareja tóxica, ¿no? Entonces, eso llega a llevar a ser un feminicidio, ¿no? Y pocos de esos feminicidios son investigados. Y lamentablemente no hay programas que generen concientización de prevención hacia estas temáticas, hacia la ley 348, hacia los derechos que tiene la mujer. No hay, si viene y llega a existir el ESLIM, el ESLIM se limita a hacer su trabajo ahí y no sale más allá a lo que tendría que ser prevención, ¿no? No, sino directamente atender los casos. Hay una retardación de justicia. Para terminar con la violencia a las mujeres, ¿cuál sería el mensaje? Que no se callen, ¿no? A veces un jalón, un pellizcón puede derivar a un puñete y puede derivar a la muerte un día de mañana. Tarija, territorio libre de violencia a las mujeres.